La gelatina es un producto alimentario que se utiliza como espesante y estabilizante en una amplia variedad de alimentos, desde postres hasta productos cárnicos. La fabricación de gelatina comienza con la selección de materias primas adecuadas, que pueden incluir pieles, huesos y tejidos animales. Estos materiales se someten a un proceso de limpieza y tratamiento para asegurar la calidad y la higiene del producto final. Luego los materiales se cocinan y se filtran para extraer proteínas solubles, que se usarán para producir la gelatina. La solución resultante se enfría y se solidifica para formar un polvo o una hoja de gelatina que se puede utilizar en una variedad de productos alimentarios. A lo largo del proceso se realizan controles de calidad rigurosos para así poder asegurar que el producto final cumple con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Ahora sí, comencemos con el proceso. Número 1. Selección de materias primas. La gelatina se produce a partir de proteínas animales como la piel, los huesos y la grasa. Es importante seleccionar materias primas de alta calidad y garantizar que cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. Además, las materias primas deben ser inspeccionadas cuidadosamente para asegurarse de que estén libres de impurezas y contaminantes. Número 2. Protección de la materia prima. La materia prima se protege para evitar la putrefacción y la contaminación antes de su procesamiento. Número 3. Pretratamiento. Las materias primas se someten a un pretratamiento para remover la grasa y otras impurezas. Esto incluye el uso de soluciones acuosas y la aplicación de calor para separar la grasa y otros materiales no deseados. Número 4. Extracción del colágeno. La materia prima se tritura y se somete a un proceso de extracción de colágeno. En este proceso se utiliza una solución ácida para disolver las proteínas y liberar el colágeno. Número 5. Cocción. Los materiales se someten a un proceso de cocción en agua y acidez, para así extraer proteínas solubles. La temperatura, el tiempo y el pH deben ser controlados rigurosamente para asegurar una eficiencia adecuada de la extracción. Número 6. Extracción. La proteína se extrae de las materias primas utilizando un proceso de extracción con una solución acuosa. La solución de extracción contiene una combinación de ácido y alcalino para hidrolizar y solubilizar las proteínas. Número 7. Filtración. La solución resultante se filtra para eliminar impurezas y se neutraliza con una solución alcalina. Número 8. La solución de extracción se filtra para separar las impurezas y los residuos no deseados. Esta solución se filtra y se somete a un proceso de concentración y clarificación adicional para remover cualquier material no deseado y obtener una solución clara de gelatina. Número 9. Enfriamiento. La solución de gelatina se fría para hacerla sólida. Esto se hace para hacer que la gelatina se condense y se formen fibras, lo que resulta en una gelatina sólida que se puede manejar y procesar fácilmente. Y se solidifica para formar un polvo o una hoja de gelatina. La velocidad y la temperatura del enfriamiento son críticas para asegurar una textura uniforme y una solubilidad adecuada. Número 10. Molienda. La gelatina sólida se muele hasta obtener un polvo fino y homogéneo. La molienda es importante para garantizar la disponibilidad uniforme de la gelatina en la aplicación final. La molienda también se utiliza para controlar el tamaño de las partículas y la distribución de tamaño para obtener un producto final uniforme y de alta calidad. Número 11. Secado. El polvo o la hoja de gelatina se secan para reducir su contenido de humedad y mejorar su estabilidad. Esto se puede lograr mediante la aplicación de calor o mediante la utilización de un secador específico. Número 12. Envasar hoy almacenamiento. La gelatina molida se envasa en bolsas herméticas o recipientes y se almacena en un lugar fresco y seco para garantizar su calidad y frescura. La gelatina se debe almacenar alejada de la luz directa y la humedad para prevenir su degradación. Número 13. Comercialización. La gelatina terminada se comercializa y se distribuye a una amplia variedad de industrias, incluidas la alimentaria, farmacéutica, cosmética y textil. La gelatina se utiliza en una amplia variedad de productos como alimentos congelados, productos de panadería, productos lácteos, productos farmacéuticos y productos cosméticos. Número 14. Control de calidad. Durante todo el proceso de fabricación se realizan pruebas rigurosas para garantizar la calidad y la seguridad de la gelatina. Esto incluye pruebas de análisis sensorial, químicas y microbiológicas para asegurarse de que la gelatina cumpla con los estándares de calidad y seguridad alimentar. En resumen, la gelatina es un producto que se obtiene a partir de colagenasa, una proteína que se encuentra en los huesos, piel y tejidos conectivos de animales como vacas, cerdos y pescados. El proceso de fabricación de la gelatina implica extraer la colagenasa, tratarla para obtener gelatina pura y luego procesarla para así poder obtener diferentes formas y consistencias. Uno de los factores más importantes en la fabricación de gelatina es el control de la calidad, ya que una mala calidad de los ingredientes puede afectar la textura, sabor y claridad de la gelatina. Además, es importante tener en cuenta el tipo de animal utilizado, ya que la gelatina obtenida de diferentes animales puede variar en su consistencia y sabor. El proceso de fabricación de gelatina puede incluir la adición de sabores y edulcorantes, lo que permite a los fabricantes crear una amplia variedad de productos para poder satisfacer las preferencias de los consumidores. En resumen, la fabricación de gelatina es un proceso detallado que requiere control de calidad de riguroso y una comprensión profunda de la biología de los animales y la química de las proteínas. Sin embargo, el resultado final es un producto versátil y apreciado por su textura y capacidad para adoptar diferentes sabores. ¿Conocías estos alimentos producidos a base de gelatina? Número 1. Gelatina de frutas. Es un postre congelado que consiste en frutas frescas y una mezcla de gelatina de sabor. Número 2. Flan de gelatina. Es un postre líquido hecho con leche, huevos, azúcar y gelatina que se congela y se corta en porciones para servir. Número 3. Mousse de gelatina. Es un postre cremoso hecho con gelatina, crema batida y otros ingredientes como frutas o chocolate. Número 4. Caramelos blandos. Son dulces blandos con formas divertidas y sabores variados, hechos con gelatina y otros ingredientes como azúcares y saborizantes. Número 5. Gomas de mascar. Son dulces blandos con forma de círculo, hechos con gelatina y otros ingredientes como azúcares y saborizantes. Número 6. Piscuchos de gelatina. Son pasteles congelados con un relleno de gelatina y fruta fresca. Número 7. Tartas de gelatina. Son tartas con un relleno de gelatina y frutas frescas, cubiertas con una capa de gelatina líquida. Además de los alimentos y postres mencionados anteriormente, aquí te describo algunos otros alimentos creados a base de gelatina. Número 1. Postres de gelatina. Hay muchos otros postres que utilizan gelatina como ingrediente principal, como gelatinas con formas divertidas, postres de gelatina con frutas frescas o postres de gelatina con diferentes sabores. Número 2. Alimentos para deportistas. Algunos alimentos para deportistas como barritas energéticas y geles de energía contienen gelatina como ingrediente para ayudar a mantener la forma y la consistencia del producto. Número 3. Productos culinarios. La gelatina también se utiliza en algunos productos culinarios como los son glaseados, jaleas, mermeladas y productos similares para darles una consistencia más suave y uniforme. Por último, el número 4. Productos de belleza. La gelatina también se utiliza en algunos productos de belleza como máscaras faciales para ayudar a hidratar y nutrirla. Tipos de gelatina. Gelatina de animales. Esta se obtiene a partir de las proteínas de los huesos, tejidos y piel de animales como vacas, cerdos y pescados. Gelatina vegetal. Esta se obtiene de plantas como algas, esponjas y gomas. Es una alternativa vegetariana y vegana a la gelatina de animales. Gelatina sin sabor. Es una versión de la gelatina que no tiene un sabor distintivo y se utiliza como ingrediente en postres, gelatinas y otros productos. Gelatina con sabor. Está disponible en una variedad de sabores como frutas, caramelo, colores y otro. Gelatina alimentaria. Es una forma especial de gelatina que se utiliza en la elaboración de alimentos, productos para el hogar y otros productos relacionados con la alimentación. Gelatina para fotografía. Es una forma especial de gelatina que se utiliza en la fotografía para crear imágenes y películas. ¿Conocías el proceso de fabricación de la gelatina? ¿Te gusta la gelatina? ¿Sabías de dónde venía la gelatina? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas más videos así. Y no olvides compartir el video con tus amigos. En conclusión, la gelatina es un producto versátil y comúnmente utilizado en la industria alimentaria para dar consistencia a diferentes productos. Su proceso de fabricación es una combinación de técnicas químicas y mecánicas que involucran la hidrólisis y purificación de proteínas animales, como el colágeno, para producir un polvo o láminas de gelatina de alta calidad. Aunque la gelatina es conocida por sus propiedades gilin, también puede ser una fuente de proteínas y aminoácidos esenciales para la salud. Es importante señalar que la producción de gelatina requiere un cuidado riguroso y la implementación de prácticas éticas y sostenibles para garantizar un producto seguro y de alta calidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!